El Oso de Europa trae consigo un nuevo submarino nuclear que pondrá fin a la conversación sobre la supremacía rusa en el campo militar. En este momento la Casa Blanca tiene las de perder tanto en Ucrania como en el conflicto del Medio Oriente. ¿Sabían que Moscú está suministrando material militar a los enemigos de Israel? En algún momento Washington pretendió competir con la potencia euroasiática en el campo militar, pero el juego ha cambiado por completo. ¿Será que la Casa Blanca tiene un submarino nuclear que le puede hacer frente a nuestro protagonista del día de hoy? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Dos submarinos nucleares fueron entregados a la Armada de Rusia. Destacó en días recientes en medios Pudnik citando una fuente familiarizada con el Complejo Militar Industrial del Estado. Asimismo, en la nota de prensa se dio a conocer que los nuevos buques estarán dotados de misiles sumamente avanzados. Se firmaron los documentos de aceptación sobre la entrega a la flota de dos submarinos, Alexander III y Krasnoyarsk, construidos en los astilleros de Zemmash. Así detalló Sputnik, señalando además que la ceremonia oficial de inauguración tendrá lugar a mediados del mes de diciembre. Para hacernos una idea más clara de las características de los dos buques, empezaremos hablando un poco de Alexander III. Este submarino nuclear perteneciente al Proyecto 955A se integró a la flota como el séptimo de la serie Borei. Estos buques pertenecen a los submarinos nucleares de cuarta generación, portan 16 misiles balísticos Bulava, indicó el medio citando a la fuente familiarizada con el tema. En esta misma línea, el entrevistado aseguró que el nuevo submarino Alexander III tiene como objetivo principal la disuasión nuclear. Por otro lado, Sputnik aseguró que el otro submarino, conocido por el nombre de Krasnoyarsk, es multipropósito. Pero estos dos no son los únicos submarinos rusos intimidantes. La flota rusa también cuenta con el Severodoninsk, el Kazan y el Novosibirsk. Estos buques están equipados con misiles de crucero Calibre Ionics, y el plan es terminar dotándolos con misiles hipersónicos Zircon. Otro submarino ruso bastante interesante es el Yacen, del cual, por cierto, fue armado con misiles hipersónicos Zircon. A lo largo del mes de agosto, nuestro país empezó a rearmar los submarinos nucleares multipropósito Yacen con los misiles hipersónicos Zircon, anunció para aquel entonces el director general de la Corporación Unificada de Construcción Naval Rusa, Alexei Rahmanov. En este contexto, Rahmanov aseguró que el primer buque ruso armado con los Zircon fue la fragata del Proyecto Admiral Gorshkov, el cual, si hacemos un poco de memoria, realizó ejercicios en el Mar Báltico durante los primeros meses de la operación militar llevada a cabo en Ucrania. Estos ejercicios tuvieron como objetivo principal intimidar a Occidente, específicamente la OTAN. Los ya mencionados buques equipados con el Zircon despertaron el miedo y probablemente la envidia por parte de la Casa Blanca. De hecho, a lo largo del mes de octubre, el experto militar ruso Alexei Leonkov dio a conocer los reiterados intentos de Washington de robar datos relacionados a la tecnología militar rusa. Hemos frustrado varios intentos, declaró el experto señalando a su vez el atraso estadounidense en esta materia. Entonces, Leonkov resaltó el hecho de que Donald Trump, cuando era presidente, acusó a Rusia de haber robado los avances estadounidenses en esta materia, pero sus declaraciones no tenían ningún sentido, tomando en cuenta de que Rusia ya estaba trabajando en la segunda serie de misiles hipersónicos en el momento en el cual Trump asumió al poder. Fue en el año 2015 y en el 2016 cuando se alcanzaron los resultados deseados, declaró el experto militar ruso señalando además que el progreso ruso fue escalonado, pasando de supersónico a hipersónico y contando con el apoyo de varias empresas y desarrolladores. Se llevaron a cabo complejas modelizaciones físicas y matemáticas y se resolvió la cuestión de la fiabilidad de la comunicación y el control a velocidades hipersónicas. Así explicó Leonkov, destacando además que los tecnólogos rusos dieron de sí el 110% para perfeccionar los misiles hipersónicos. Con respecto a los disparates de Donald Trump, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, también desmintió las palabras del republicano, señalando de esta forma, Rusia tiene sus propios misiles hipersónicos, ni necesita los de la potencia del norte. Es difícil para mí decir si nuestro misil encaja bien con el término supermisil del señor Trump, pero es un buen misil que no tiene rivales en el mundo por ahora y no hay uno solo, resaltó Peskov. Son tan absurdas las palabras de Trump que incluso varios funcionarios del Pentágono han admitido el atraso militar de la potencia del norte. De hecho, en diciembre del 2020, cuando Trump estaba terminando su mandato, el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, aseveró que la potencia del norte se estaba poniendo al día en cuanto al tema de la fabricación de armas. En este sentido, el Oso de Europa ha demostrado superioridad. ¿Alguna vez has visto un avión militar caza Generación Sub-57 lanzando minidrones? Moscú lo hizo posible. El dotar las aeronaves con los vehículos aéreos no tripulados permitirá, entre otras cosas, penetrar con mayor eficacia las defensas aéreas enemigas, opinó al respecto el politólogo militar Andrei Koshkin. Entonces, Koshkin se refirió a los múltiples usos de la función especial del caza Sub-57. Para el Sub-57 se han creado miniaeronaves no tripuladas para diversos fines que el avión podrá llevar suspendidos externamente y en el compartimiento del intrafuselaje para ser utilizados durante el tiempo de vuelo, explicó el politólogo. En esta misma línea, Koshkin aseguró que el avión militar ruso tiene la capacidad de lanzar varios drones a la vez, además puede controlarlos todos, destacó el politólogo al medio ruso Sputnik. Según sus propias palabras, se trata de drones de ataque, vehículos de reconocimiento y vehículos no tripulados de índole electrónica. Además, los drones lanzados por docenas desde el grupo de Sub-57 permitirán los cazas romper la defensa aérea enemiga, declaró Koshkin, resaltando también la utilidad de los minidrones en el campo de batalla. Suelen ser impredecibles, puntualizó el experto. Los misiles del alcance del Sub-57 tienen un alcance que supera los 3.000 kilómetros. Solo por poner un ejemplo, los misiles de este caza pueden alcanzar sin ningún problema las bases estadounidenses de Guam y Hawái. Estos aviones utilizan misiles de crucero de largo alcance, indicó el medio Military Watch, cuando el caza ruso apenas estaba siendo anunciado. Es debido a esta supremacía rusa en materia de aviones caza que múltiples naciones han manifestado su interés en la potencia militar del oso de Europa. Así sucedió con el principal aliado de Moscú en el Medio Oriente, Irán. Nuestro país recibirá de Rusia aviones caza multipropósitos Su-35 y aviones de instrucción y combate, anunció a fines de noviembre el viceministro de defensa iraní Seyed Mehdi Farhi a la cadena persa de noticias Tamim. Si bien los cazas Su-35 no son iguales a los Su-57, sí hablamos en ambos casos de material militar de alta gama. Por otro lado, Rusia no solo se destaca por su potencial ofensivo, sino también poseen una excepcional defensa antiaérea. En las últimas 24 horas, Rusia derribó un total de 21 drones ucranianos y dos misiles antiaéreos guiados S-200, así notificó el 23 de noviembre el Ministerio de Defensa ruso. Ahora, el potencial militar de los submarinos nucleares rusos es una historia completamente diferente. Hablamos de poder disuasorio, lo que si Moscú nunca llega a utilizar, mucho mejor para todos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande